... Bueno, ahora sí comenzamos la segunda parte para hablar sobre derecho de los niños, de las niñas aquí en Salta, de los adolescentes y del abuso sexual en nuestra provincia. Nos visita la diputada provincial de Partido de la Victoria, que ha sido difícil que venga la diputada por compromisos personales de ella, pero la tenemos aquí, Alejandra, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes. Está también la doctora Mariana Saldaño, que viene trabajando también en la asistencia de víctimas de abuso. Gracias por venir, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Está Lucrecia Miller, que ya la conocen también, que siempre viene a nuestro programa, que ella está buscando la designación del defensor del niño, es psicóloga, es presidenta de la Fundación Papis, así que puede hablar y mucho sobre el abuso sexual. Lucrecia, gracias por venir. A ustedes. Está también Eva Echegaray, que es sobreviviente de abuso sexual. Ella tiene su página y su organización, que es Sacar la Voz. Eva, gracias por venir. Gracias a vos. Y está también Leandro Ramos, que es el secretario de la asistencia a víctimas de delito del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno de la provincia. Leandro, gracias por venir. Muchas gracias, Vanessa. Bien, la primera pregunta, para que empecemos a responder con cada uno de ellos, tiene que ver en esto. A ver, venimos sosteniendo que la educación sexual integral es fundamental para la defensa de un niño en una situación de abuso. Si esto es así, ¿por qué no se aplica en su plenitud dentro de las aulas, diputada? Bueno, la verdad que es un tema que lo hablamos permanentemente. Las veces que se invitó a la Ministra de Educación, también a la Cámara, es una pregunta recurrente que se le hace. Ella dice que sí se están implementando. Nosotros vemos que es totalmente insuficiente, sobre todo los que vivimos en el interior, nos damos cuenta de que esto es así. Ustedes también en Capital les pasa exactamente lo mismo. Se está viendo un programa que es desde Nación, que aborda el tema del embarazo en adolescentes, que se está dictando en el nivel secundario, solamente en Capital y en Orán, con lo cual el resto de los departamentos y municipios de la provincia quedamos sin este programa. Se ha implementado en forma provincial una suerte de programa paralelo, muy similar al que se está dictando en Nación, en algunos lugares, entre esos mis departamentos, en la localidad de la ciudad de Joaquín B. González, se lo dicta. Pero el principal planteamiento y el punto de que hablamos es que llegar en el secundario es llegar muy tarde. Hablar de prevención de embarazo en el secundario es muy tarde, cuando tenemos casos de niñas embarazadas. Entonces, la educación sexual integral tiene que ser desde que el niño ingresa a la escuela adaptando los contenidos. La verdad que desde el año 2012, que se viene dictando en la provincia, se hizo hincapié primero en el nivel inicial, después se pasó al nivel primario, ahora se está enfocando específicamente en el nivel secundario, pero creo que no debemos dejar de desatender que en el nivel inicial y primario se sigan dictando a modo de talleres, a modo de encuentros con los padres, como sea, pero que se empiece a hablar del tema y que se lo hable permanentemente, porque la verdad que por ahí implementar un programa en forma aislada, en un nivel de educación, como que no nos va a llevar a buenos resultados o por lo menos a lograr lo que queremos, que se pueda hablar transversalmente en todos los niveles, que se pueda dialogar en las casas, sobre todo, de educación sexual integral. Le pregunto a Lucrecia, se habla en las casas y además la Fundación Papi viene haciendo un trabajo en la capacitación a docentes también, en relación al defensor del niño, y me imagino que también debe existir para el abuso sexual. Entre ellas hacemos capacitación docente, en realidad hacemos capacitación para todos los contextos donde los niños crecen, porque el niño es dependiente de su contexto. Entonces la calidad del entorno donde el niño está viviendo es el que determina el que el niño esté en condiciones saludables o no. Escuchando a la diputada pensaba que la educación sexual tiene que incluir también la adquisición de competencias y habilidades para resistir a la violencia, porque no todo responde a conductas sexuales deliberadas y que uno las opte, las decida, sino que a veces son producto de una situación de violencia. Y lo que yo he advertido es que al niño no se le enseña desde pequeño a que sepa reconocer una situación de abuso y de que el niño pueda tener la posibilidad de resistirla, de poner algún tipo de reparo. Eso no está incluido. Si no hay educación sexual integral, menos que menos existe la posibilidad de habilitar a ese niño para que pueda tener algún tipo de respuesta frente al abuso. Básicamente porque toda situación de abuso en la niñez tiene mucho que ver con el entorno familiar, es decir, los violadores, los abusadores están dentro de la órbita de la propia familia donde el niño crece. Entonces para un niño es muy difícil poder decir no a la acción de un padre que además de papá o de padrastro o de mamá está en esta posición de abusar. Entonces ahí está lo que corrompe el alma del niño, porque en verdad desde una figura de apego viene también el abuso sexual. Eva, vos escuchás esto, sos sobreviviente de abuso sexual. ¿En qué está fallando el Estado? Bueno, sí, justamente también por las políticas, digamos, de Estados y en la educación sexual, digamos, que no se implementa correctamente en las escuelas, ya es una ley que ya está hace un par de años y sin embargo hay escuelas que no están recibiendo correctamente la información que se necesita, digamos. ¿En tu caso personal crees que si hubieras tenido esa información desde la escuela sí, correctamente, o sea, el sistema educativo tiene mucho que ver porque también, o sea, los niños y las niñas pasan mucho tiempo ahí en las escuelas entonces está bueno la capacitación de las maestras, los maestros docentes para que ellos también puedan identificar, digamos, los signos o indicios o indicadores de los niños también. Y a su vez también informar a los padres, a las madres que son los que conviven, digamos, con los niños para tener en cuenta qué cosas, ¿no? Qué cosas le tienen que llamar la atención, digamos, porque el niño no lo puede expresar con palabras pero lo expresa con dibujos, con juegos, hasta con la conducta ya sean indicadores muy específicos como, por ejemplo, los que están muy asociados al abuso sexual, molestias en las zonas genitales, el lenguaje bastante implícito, digamos en niños menores, que no debería ser así, o conductas que copian, digamos, de sus abusadores. En tu caso, ¿quién te logró identificar que estabas viviendo una situación de abuso y quién te pudo contener? Bueno, en mi caso, lamentablemente, desde mi seno familiar, no he recibido, digamos, mucho apoyo. Si bien esto ya se conocía, pero esto data, digamos, de hace un par de años, yo tengo 24 y los abusos que pasé, digamos, en mi infancia fueron dentro del seno familiar por parte de un hermano y fue más o menos desde los 6 hasta los 13 años, más o menos. Entonces, tiempo, hubo situaciones que yo empecé a avisar, digamos, a través de dibujos, y todas estas cuestiones, pero la desinformación, digamos, que tenía mi familia y es comúnmente en todas las familias en general y que sigue pasando, la desinformación de no saber qué actúo, cómo actuar, a dónde recurrir o qué hacer para contener, digamos, a ese niño. No he recibido, pero por suerte, yo a los 15 años, hay un momento, digamos, en la vida de toda víctima, digamos, de abuso en la infancia, que hay un momento, ya sea en la adolescencia o en la adultez, que despierta, yo le llamo la etapa esa de despertar, de decir, de darse cuenta que estuvieron sufriendo abusos, que estuvimos sufriendo abusos. Entonces, ahí comienza toda esta cuestión de hablarlo y muchas veces pasa esto, cuando hablamos, no nos creen, ya sea en el seno familiar, en la parte religiosa, educativa, social. Entonces, existe toda esta revictimización y estimación, digamos, a las víctimas y se hace muy difícil, ¿no? Es una lucha muy constante que lleva años. Mariana, a ver, en el caso de ella y de quizás muchas víctimas de abuso, queda en ellos el poder darse cuenta de una situación y salir de esa situación, que no debería ser así. No debería ser así y hoy, la verdad, hace un ratito estábamos hablando... O no debería ser la única forma, en realidad. Estábamos hablando con Lucrecia de cómo, o sea, uno llega a esta situación y generalmente son en casos de víctimas de violencia, ¿sí? Mujeres. Generalmente en los casos de abuso infantil es por parte de la mayoría de padrastros y generalmente las mujeres que tienen estos padrastros son víctimas de violencia en esa situación. Lo que se dice, Eva, es muy importante en el hecho y uniendo todo el tema de la escuela, porque muchas veces quizás en el hecho de la familia uno no va a encontrar, digamos, esas llamadas de atención o en generalmente venir y decir lo que el niño está diciendo es cierto, entonces en la escuela ellos van escuchando y van buscando como la contención o, digamos, las llamadas de atención que en la casa no se quiere o no se puede y quizás porque también la persona o la madre está en una situación, digamos, de enajenación. Entonces no está pudiendo ver esa realidad. Después otra cosa que yo, mientras ellas hablan, veo es cuando uno viene y hace una denuncia. El caso de abuso es muy específico porque si yo voy a la comisaría, vengo y digo me robaron el celular, todo el mundo me cree. Ahora, si yo voy a la comisaría siendo ya mayor, ni qué hablar de un niño ni nada y digo han abusado de mí, ¿qué tenías puesto? O cómo comienza toda la situación y que en realidad quiénes son los testigos en los casos. O sea, yo hablo de la parte jurídica de todo lo que nos cuesta y en el tema de las edades también. En Salta pasa mucho el tema de abuso infantil y generalmente en los núcleos familiares. Está naturalizado. Está naturalizado. Leandro, la vez pasada cuando yo hicimos un bloque sobre esta temática se llegó a la conclusión de que el aumento de abuso sexual estaba ligado, relacionado al aumento del consumo de sustancia, alcohol o droga, ¿no? Desde el Estado, ¿qué se hace para prevenir precisamente el consumo de sustancia? Bueno, yo te puedo hablar básicamente, digamos, de la subsecretaría que yo tengo a cargo con respecto a cuál es la asistencia que se brinda a la víctima de violencia familiar. Y dejeron, no, por supuesto que sí, lógicamente hay una cartera diferenciada que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, en donde existe una coordinación o una agencia de salud mental y adicciones, ¿no? Básicamente nosotros desde la subsecretaría, digamos, trabajamos ya sobre cuando el hecho se ha consumado, ¿no? A nosotros nos dan paso las fiscalías de delitos contra la integridad sexual, la UDI número 1, 2 o 3 en su caso, o bien la asesoría de incapaces. Y nosotros el trabajo que realizamos es asistir y acompañar a la víctima a través de un abordaje interdisciplinario compuesto por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. ¿Y cómo hacen en ese sentido? Porque por ejemplo la mujer, que esto ya es violencia de género, pero quiero comparar a hacer el paralelismo. Va a hacer la denuncia, no puede volver al lugar donde acaba de ser golpeada. ¿Y qué hace el niño, el adolescente, la mujer que va a denunciar de violencia sexual o el niño que va acompañado tal vez de un mayor para hacer la denuncia? ¿A dónde vuelve? Si en su propia casa están abusando. Bueno, justamente en el momento en que se hace una denuncia en la comisaría, el personal del Ministerio de Seguridad justamente debe estar capacitado para de manera inmediata informar a la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual y se toman las medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Las medidas de protección, en primer lugar, ante un caso así, digamos si es que la Fiscalía lo considera porque se han reunido los extremos legales, por ejemplo, en primer lugar... ¿Cuánto tiempo lleva hasta que los extremos legales, digamos, digan, sí, bueno, este chico no tiene que estar en esta casa? La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, las medidas que toma es de exclusión del agresor y en su caso dicta la prisión en su momento. Eso es como se viene actuando y luego dan paso a los programas de asistencia del Estado para que justamente puedan asistir y acompañar a la víctima. Se arma en ese sentido un trabajo, una estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio Público a través de esta Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual y a través de esta Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos. Diputada, ¿alcanza con esto? Y por otro lado, además, es médica usted. ¿Cómo sigue la vida sexual de esa víctima de abuso sexual? Sí, yo antes de eso te quiero contar situaciones que ocurrieron en el departamento de Andra en este último mes, en mayo. Hubo dos casos de abuso que han tomado estado público, uno en Napolinario, Sarabia y otro en la misma ciudad de Joaquín B. González, donde los que primero han intervenido han sido el Ministerio de Educación, a través de sus docentes, a través del directivo, de los preceptores, han sido los que primero han tomado intervención. ¿Y qué nos pasó? Hubo el caso, por ejemplo, de Joaquín B. González, mayo, y la justicia recién interviene el día 28 de mayo, o sea, dos semanas después de ocurrido el hecho, cuando ya se habían iniciado todas las acciones administrativas con respecto a ese docente en la institución. Entonces, por ahí creo que nos está faltando el tema de trabajar coordinadamente, sintonizarnos unas instituciones con otras, si ocurre algo, no esperar, porque esto es lo que decía la doctora, de que inmediatamente se plantea la duda de la víctima hacia la víctima, porque ahora habrá pasado, cómo habrá estado vestida, se empiezan una serie de cuestionamientos que no vienen realmente al caso de la situación de la que se ha vivido. Entonces, me parece que ahí estamos fallando, porque como instrumento hay todo para hacerlo, pero estamos fallando en el engranaje, en esto. La justicia ha tomado conocimiento, a pesar de haber una denuncia, dos semanas después, y a esa niña todavía no se le hizo una cámara GESEL. O sea que se sigue dudando de que si el hecho ocurrió o no. Entonces, y con respecto a lo que vos me preguntabas específicamente... ¿Cómo sigue la vida sexual de esa persona que fue? La verdad que quizás ella nos pueda contar cómo sigue la vida, pero no debe ser fácil de ningún punto de vista. No es fácil desde lo físico, no es fácil desde lo psicológico, y creo que ahí la intervención del Estado es más que importante, ¿no? Ayudar con todo un equipo y que esto funcione. Es decir, inmediatamente que todos los engranajes se pongan en marcha y de contener sobre todo a la víctima, ¿no? ¿Cómo? Sí, Lucía. Esto es lo que se plantea en la ley 26061, que es el sistema de protección integral, donde justamente lo que está mencionando es que todo este sistema tiene que estar interconectado, todos los efectores, para que la ayuda sea inmediata, como también dice la Convención de los Derechos del Niño. Vos a un niño no le puedes ir a dar consejos respecto a su victimización, sino que tenés que actuar efectivamente para sacarlo del lugar donde lo están abusando. Sobre todo cuando en las familias donde hay abusadores, todo el sistema familiar está involucrado. Por eso no hay que tomar tanto crédito en la versión que dan las madres, más allá de que las madres pueden estar siendo víctimas de violencia también. Y donde hay una madre, yo lo digo como psicóloga, que no se puede defender así, no puede defender a su hijo. Esto es así de determinante, porque nadie da lo que no tiene. Si ella no puede preservar su propia seguridad y su propia integridad, menos que menos puede defender a su hijo. Entonces, a mí me parece que lo que mencionas vos es el anhelo que a nosotros ahora nos está llevando nuevamente a ir al Ministerio de Educación, más allá de la lucha que estamos por el defensor del niño, que justamente el defensor es el que va a venir a ver cómo está funcionando todo el sistema y va a poder facilitar el que se hagan las interconexiones necesarias para que la ayuda verdaderamente sea efectiva. Nosotros hemos llegado hace una semana nuevamente ante la Ministro de Educación con la propuesta de trabajar activamente con todo el cuerpo docente sobre un curso que acabamos de dar, hemos terminado hace dos días de darlo, que era el rol de la escuela frente al maltrato, abuso sexual infantil, violencia familiar y de género. Nuestra idea es brindárselo a todos los integrantes del Ministerio. Pero, ¿qué sucede? Cuando empezamos a trabajar con las docentes, nos dicen, bueno, nuestra parte nosotros la podemos ejecutar eficazmente, pero sentimos que el resto del sistema es el que no nos apoya, porque no sabemos qué va a pasar finalmente con ese niño, con esa familia. Entonces, estamos viendo permanentemente que hace falta repensar el sistema. Si no, nadie se anima a dar los pasos necesarios porque desconfía de si verdaderamente va a ser eficaz y va a tener sentido. Los últimos minutos quiero que sean para Eva, para que ella cuente cómo sigue hoy la vida y cómo sigue tu lucha, digamos, a través de sacar la voz. Bueno, quiero agregar que coincido, digamos, con la doctora, que muchas veces también, cuando se dan los abusos dentro del seno familiar, también la madre o la tutora o tutor, digamos, del niño, también está inmersa en una situación de violencia. Sí, porque, o sea, se repiten los patrones de violencia, como ella dijo, que bueno, si una madre sufrió, digamos, está sufriendo violencia de género, es muy difícil que pueda proteger, a su vez, también a sus hijos. Eso también pasa. ¿Cómo sigue la vida? Es bastante complicado, digamos. Yo ya llevo años de lucha y la lucha es bastante personal, ¿no? Y cuesta en el sentido, ¿no?, de salir y de pedir ayuda. Porque, como dije hace rato, muchos cierran las puertas, ya sea en el ámbito religioso, social, educativo, y está esta cuestión de cuando se llega a la justicia, también nos preguntan por qué denunciamos recién ahora, por qué no denunciamos más antes. Entonces se pone muy en duda, digamos, la palabra, porque hay que tener en cuenta que cuando pasan, digamos, estas situaciones en la infancia, lleva mucho tiempo darse cuenta. ¿En tu caso pudiste denunciar al abusador? No, todavía no. ¿Estás suelto? Sí. ¿Tenés contacto? No, no, no. Ya es como que yo a la edad de 15 años me pude dar cuenta de toda la situación. En el momento que yo la enfrenté, nunca más volvió a pisar mi casa. Y yo vivo, o sea, vivía en Joaquín B. González, ahora estoy viviendo acá en Salta, entonces como que corté total... El abusador está allá, digamos. ...vínculo, digamos. Pero se puede, o sea, desde mi experiencia personal, que vale mucho, digamos, por ahí, más allá de una lucha social, también cuenta mucho la cuestión personal, porque eso hace, digamos, que otras personas que hayan pasado por lo mismo se animen a hablar. Eso destraba los silencios y de pronto estoy recibiendo varios mensajes de chicas y de chicos también en su minoría que dicen, bueno, Eva, yo también pasé por lo mismo y no lo conté, o son las tercera personas que le cuento. Y son personas ya adultas. Entonces está esto, ¿no?, de no poder contarlo, de eso se queda en silencio, se queda atrás. Y está bueno esto de hablar. Por eso la campaña, digamos, que autogestiono junto con otras sobrevivientes, se llama Sacar la Voz, es muy simbólico. Está hace muy poquito, digamos, y esperamos crecer de a poco y contar también con los profesionales. Y la idea es empezar a visibilizar este tema porque es importante primero visibilizarlo para luego anclarse en la prevención. Entonces nos estamos capacitando también más allá de nuestras experiencias personales para poder dar charlas en entornos, digamos, vulnerables que quizá esta información nunca llega, por ejemplo, en merenderos o en barrios más vulnerables, que hacen falta, digamos, estas cuestiones. Y bueno, eso. A mí lo que me preocupa, Mariana, en el último minuto, es que en el caso de ella menciona a muchas víctimas que por ahí no hablan a tiempo y que no es para juzgarlo, pero me preocupa que el abusador está... Y otra cosa. Y si ella logró zafar de las manos de ese abusador, uno nunca sabe si ese otro abusador tiene otra víctima, ¿no? Y que es un delito de instancia privada que necesita, en el caso de los menores, digamos, el respaldo de los representantes legales. Entonces, esta figura del defensor del niño es muy importante porque cuando son sus propios representantes legales que no están ejerciendo la defensa de los niños. Entonces, darle una voz a los niños de decir esto está pasando. Y ser, digamos, a mí siempre me toca, desgraciadamente, desde este rol de abogada de la calle, la justicia, la justicia siempre llega tarde cuando el hecho ya pasó. Entonces, que haya otros mecanismos de que se dieran de prevención. Y la verdad que la escuela es fundamental. Mariana, gracias por venir. Muchas gracias, Cristian. Gracias por venir. Leandro, Lucrecia, como siempre. Y Eva, por la valentía. Pedimos al defensor del niño y cerramos este lunes de Bermud con esta placa verde, no placa roja. Placa verde, faltan dos días para la sanción en diputados. Nosotros pedimos aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. Así que apoyamos esta cuestión. El miércoles se va a estar votando la ley. Así que, bueno, esperemos que el lunes estemos dando esta buena noticia. Nos reencontramos la próxima semana que termine en bien su día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!